...sonarles de mi inicio, cómo me inicié en esta labor. Ah, ok. Sí, yo llegué aquí a Tuxpan en 1988, fracasado y derrotado. Había sufrido un problema muy fuerte dentro de las Fuerzas Armadas. Me fijaron un delito que no cometí. ¿En Sedena? En Sedena, sí. Y este, yo venía prisionero del alcohol. Aunado a ello, tuve ese problema. Y desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, hasta aquí, llegué casi de rayo. Llegué a trabajar aquí de cargador, de propinero. De lo que hubiera. De lo que hubiera, de lo que hubiera. Un buen día, me acerco a unos señores que se han pasado, porque ya trabajaban también de cargador, que trabajaban de zapateros. Y les digo, oiga, ¿y este material cómo se llama? ¿Dónde lo compran? Y ya me dijo, sí, este. Ahí adelante, desde dentro del mercado, ahí ven, compré un pedazo de suela, de Neolite. Neolite, ajá. Y me puse a ensuelar unos zapatos míos. Con eso me inicié. ¿Media tapa o tapa completa? Completa, sin tacones, sin nada. Ajá. Curiosamente, ¿no? Y como vengo de un rancho, puse un letrero ahí, que se recorraba calzado, sin saber. Entonces le decía, habemos mucha gente egoísta, que no queremos enseñar, no queremos que otro aprenda. Por lo siguiente, cuando hay temor, es porque no sé hacer las cosas. Y cuando estoy seguro de hacerlas, las hago. Las hago con toda certeza. No tengo temor que alguien aprenda. Gracias a Dios, aquí, conmigo, han llegado más de 10 personas que les he enseñado. Lamentablemente, pues, no han querido aprender, pero lo poco que han aprendido, les ha servido. Y yo tengo la mejor disponibilidad. Una ocasión, cuando estaba trabajando allá abajo, pasó un señor y se paró así. Y ya ve cómo están las cosas, la delincuencia y eso, yo me sorprendí. Andaba con un morral y se me quedó mirando. Y ya le pregunté, yo, amablemente, le dije, dígame qué se ofrece, ¿qué le puedo servir? Me dice, ¿cuánto me cobra por enseñarme? Pero de verdad, ¿qué se me ofrece? Sí, me dice. Ok. Si quieres aprender, me vas a hacer el pago en dos exhibiciones. Y pues, cualquiera se queda sorprendido, ¿verdad? Ajá. Le digo, la primera, cuando tú aprendas, transmítelo. Y esa va a ser la primera, el pago. El segundo, nunca te quedes con lo aprendido. Siempre enseña, enseña a quien te diga que lo enseñas. Sí, perdón. Sí.